Un espacio para la ciencia. El doctor Oliver Adán Sollano Trejo es académico de la Universidad Autónoma de Baja California en el Campus Mexicali y en esta ocasión nos va a hablar sobre las enfermedades virales. La epidemia es cuando se da un aumento inesperado de un contagio, de una enfermedad podríamos mencionarlo, que es en un momento repentino y sobre todo que es una comunidad o una región en específica. Y la pandemia, pues estamos hablando justamente también de esta transmisión o esta enfermedad, pero que se da a nivel global, básicamente. ¿Podría comentarnos, en el caso de México, cuáles han sido las epidemias que han marcado un hito en nuestra historia? ¿Qué podemos observar sobre lo que ha sucedido en México? Pues en realidad es que epidemias hemos tenido muchas y de muchos tipos. El documento que nosotros quisimos describir, obviamente podríamos profundizar demasiado, sin embargo quise aterrizarlo por el lado viral. Recientemente, pues obviamente podemos mencionar al COVID, sin embargo pues existen muchas otras epidemias virales que se siguen manteniendo en nuestro país y que actualmente pues siguen acrecentándose y que pues no han tenido probablemente el impacto en cuanto a su estudio. Por ejemplo, puedo mencionarlo un poquitito, hablando en el documento, como lo han tenido o como lo tuvo justamente pues el COVID, ¿no? Actualmente mantenemos, y ya desde la aparición, estamos hablando desde los años 40 aproximadamente, en el que se registraron, por ejemplo, la enfermedad que se desarrolla, perdón, que es el dengue, ¿no? Desde los años 40 y que sigue permaneciendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces que creo que adelantando un poquitito es algo que nos deja de la enseñanza las epidemias que regularmente llegan a este tipo de virus ya para convivir entre nosotros, que es la importancia en que nosotros podemos pues justamente seguir las indicaciones de lo que son nuestro personal de salud para poder disminuir o luchar un poquito justamente contra la transmisión de estos virus. Pero podemos mencionar muchos, ¿no? Podemos mencionar justamente al VIH, al VIH, que desarrolla también Chikungunya, o este tipo de virus que son transmitidos por mosquitos, que siguen permaneciendo hasta el día de hoy, pues bueno, es importante que nosotros podamos seguir justamente, insisto, las indicaciones de nuestros, de nuestro personal de salud para poder luchar contra ellos. ¿Qué podemos aprender de la historia de las epidemias? Hay ciclos que se cumplen, cada determinado tiempo aparentemente hay una nueva epidemia de la que tenemos que cuidarnos, no sabemos nada sobre las variantes de enfermedades de animales, cómo van a afectar al ser humano. ¿Qué podemos aprender de todo esto que el COVID nos ha marcado principalmente, pues es la más grande que nos ha tocado vivir, pero que, insisto y repito, ha sido algo cíclico, ¿no?, en la historia de la humanidad? Yo creo que podemos aprender mucho, y yo, por ejemplo, insisto mucho con mis alumnos, antes de recapitular un poquito lo que mencionaba previamente, me gusta mucho enfocarme en el aprendizaje que nos ha dejado el avance de la ciencia, ¿no? Si nosotros no tuviéramos los avances que tenemos actualmente, inclusive no pudiéramos haber tenido ni siquiera la comunicación en este momento, por ejemplo, en esta entrevista, si no tuviéramos este avance en la comunicación, que también nos ayudó demasiado para que existiera esta comunicación entre investigadores y que se pudiera llevar a cabo el desarrollo de la vacuna, que claro, no tiene la misma efectividad que muchas otras, pero que nos ha ayudado a poder combatir un poco, bueno, bastante, ya lo hemos visto en los últimos meses respecto a esta pandemia, tanto así que inclusive tenemos regiones en las cuales ya nos hemos olvidado completamente del COVID, ya no es una noticia como lo era hace un año tan solo, a diferencia de otras pandemias que hemos tenido, pero que insisto, ¿no? Esta singularidad de poder tener avances tan significativos en cuanto a la ciencia y que ahora se han también volteado a ver que muchos de los gobiernos han aprendido justamente cuál es el apoyo que se debe de tener respecto a la ciencia para poder seguir combatiendo y desarrollando vacunas como lo mencionábamos con virus que tienen mucho tiempo en nuestro planeta y que no han tenido este avance en cuanto a la lucha como lo fue el COVID, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos mencionar el VIH en el cual pues sí existe un avance respecto a la formulación de la vacuna, pero no tuvo esta rapidez, ¿no? Como lo hicimos como, por ejemplo, con el COVID. Entonces, sí es, en esa parte es algo que me gusta mucho recalcar, cómo la ciencia nos ha ayudado a señalar o a puntualizar el aprendizaje que nos deja respecto al enfrentamiento de cualquiera de las enfermedades. La otra parte yo creo que es muy importante, lo mencionaba hace un momento, creo yo que lo más importante que debemos aprender es que estos virus llegan para quedarse, que llegan para convivir a todo momento con nosotros, que debemos aprender a vivir con ellos, pero que insisto, yo creo que todos y cada uno de ellos cuando han aparecido las epidemias o en el caso del COVID de la pandemia, yo creo que han aparecido para poder, o más bien se han controlado justamente siguiendo las recomendaciones que nos han dado de manera como general, ¿no? Como lo mencionaba, aquellos que son transmitidos por, o que el vector es un insecto, pues bueno, las recomendaciones de evitar los estancamientos de agua, cuidar evidentemente que no se acumule, que regularmente, pues el clima es el que también nos va a ayudar, entonces es importante que nosotros podamos cuidar el material, inclusive con el cual, o la destrucción del material, nosotros utilizamos en algunos de los envases en los que se pueden acumular el agua, importancia inclusive que tiene el que podamos, no sé, en el caso del VIH, VPH, pues utilizar protección al momento de que tenemos relaciones sexuales, la importancia que tuvo, ¿no? En los últimos años, no únicamente la vacunación, sino el uso del cubrebocas, en el caso del COVID, el impacto que puede tener inclusive en nuestro estado de salud respecto al, para nuestro sistema inmune el poder enfrentar este tipo de virus, ¿no? Lo vimos justamente en el caso del COVID, desafortunadamente las personas con peor pronóstico, pues tenían problemas de sobrepeso, obesidad, tenían relación en cuanto a la diabetes, de hipertensión, y que pues también nos enseñan, ¿no? Que nuestro estado de salud debe de ser, pues el, lo más óptimo posible para que nosotros podamos enfrentar cualquiera de las enfermedades, o sea, de este tipo viral o de algún otro ente. Pero creo que hemos aprendido mucho. Y hay algo muy importante que también no se nos debe de olvidar, porque de repente dejamos de ser, este, un poco inhumanos cuando estamos en el lado de la ciencia, pero darle importancia justamente también a la salud mental, que es algo que yo le hago mucho, o que doy mucho énfasis en, en nuestro, en los alumnos. La salud mental es muy importante y creo que también, por lo menos la, la pandemia del COVID nos enseñó a dar importancia a la parte de la salud mental, ¿no? El poder estar en comunicación y en ser, o que es tan importante, es estar en cercanía con las personas que nos rodean, ¿no? Hemos visto la diferencia entre asistir y no a un, a un aula, la diferencia entre ver y no un familiar, este, la importancia del, insisto, ¿no? De las comunicaciones y del avance de las comunicaciones, de las plataformas, este, que tenemos actualmente para podernos comunicar, demás. Al final de cuentas, es todo un entorno y todo se engloba y todo lleva. Entonces, yo creo que hemos aprendido muchísimo, nos deja muchas, mucho aprendizaje, mucha enseñanza, todas y cada una de las, de las epidemias, pero en particular, yo creo que justamente como podríamos jalar este concepto o esta primera pregunta que nosotros tenemos, separar el concepto de epidemia y pandemia, que nos haya afectado como pandemia, tal cual todo el mundo se fue afectado o fuimos afectados de alguna u otra forma, ya sea por la infección del mismo virus o inclusive por la pérdida de un familiar, yo creo que nos enseña demasiado y sería muy absurdo que no hayamos aprendido absolutamente nada en caso de que llegara una pandemia, este, que esperemos y no sea así próximamente, pero yo creo que sí, y nos dejó muchísima enseñanza. Actualmente yo creo que no hay una sola persona que diga que no aprendió algo en esta última pandemia. Entonces, mucho aprendizaje tuvimos. Desafortunadamente, pues, aprendemos de las cosas, de las cosas malas, pero estoy seguro que aprendimos ya totalmente y podemos seguir aprendiendo más. Doctor, para finalizar, nos comentaba que hay otras pandemias, ¿no? Hay otras epidemias, la obesidad, en el caso de Norteamérica hemos visto 100.000 muertos por el uso de ciertas sustancias que provocan una adicción muy fuerte. La misma soledad, ¿no?, que provoca problemas emocionales y mentales. ¿Qué hemos aprendido precisamente después de cursar una pandemia como el COVID? Con respecto a estos temas, ¿qué nos queda pendiente? Yo creo que tenemos muchísimas cosas pendientes. Como lo mencionaba, pues sí, quisimos sobre todo hacer un poco de... Porque hablar de epidemias nos podemos... Bueno, seguramente habrá muchos libros, más bien no seguramente los hay, y existe mucha gente que se... Epidemiólogos sobre todo que se enfocan justamente en poder estudiar las epidemias desde los primeros registros. Sin embargo, quise como enfocarlo por el lado viral únicamente, y aún así el tema es bastante amplio y lo delimité en los últimos 100 años únicamente. Pero sí, claro, tenemos muchísimas pandemias pendientes, pandemias tal cual, pendientes, como es en el caso del sobrepeso y la obesidad. También es un gran tema, ¿no?, desde el punto de vista, en todos los sentidos, inclusive cuando lo ponemos en una mesa de discusión, podemos nosotros ver muchas referencias en las cuales sí lo toman como una enfermedad tal cual, el presentar sobrepeso y obesidad. Hay algunas otras referencias, algunos otros autores que todavía no, o que mencionan que no cumplen los criterios para que pueda señalarse como una enfermedad tal cual. Sin embargo, algo sí estamos muy conscientes, ¿no?, que son todas estas comorbilidades que están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, que yo creo que sería una de las pandemias, pandemias tal cual, ¿no?, más importantes que nosotros estamos presentando actualmente a nivel mundial y que tiene muchísima conexión, no únicamente con el lado de la alimentación y de la nutrición, sino en temas en cuanto al económico, ¿no?, hablando de muchos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, que tiene mucho impacto económico sobre nuestro sistema de salud. Entre muchas otras cosas, vamos, tiene mucha relación. Digo, al final de cuentas, siempre lo he mencionado, siempre lo he mencionado, vivimos en un sistema, no podemos aislar ninguno de nuestros problemas, los podemos aislar para poderlos mirar por sí solo. Yo creo que sería uno de los más importantes que nosotros podemos destacar, ¿no? Pero evidentemente podemos hablar de tabaquismo, de alcoholismo, de los problemas mentales. Digo, lo acabamos de ver hace algunos días, ¿no?, el ataque que nosotros tuvimos en una escuela pública por parte de un joven, ¿no? Entonces, la parte social también y que tiene que ver con la salud mental es muy primordial, ¿no? Entonces, cada día nosotros vemos el aumento de suicidios o de este tipo de ataques que también, vamos, no siempre tiene que ser justamente un ente biológico tal cual el que tenga que ponernos tanto en preocupación como en ocupación, ¿no? Sino ver como un gusto más. Menciono, insisto, ¿no? La parte de la salud mental también es muy importante y también es muy importante y está muy de la mano con la pandemia de la obesidad. Entonces, sí, tenemos muchos temas pendientes. Un espacio para la ciencia. Un espacio para la ciencia. Un espacio para la ciencia.